Hola, soy Joana y en este vídeo de Autoescuela Super Express vamos a empezar el tema de la documentación. Si cuando vas conduciendo te para la poli te va a pedir unos cuantos papeles, así que conviene que sepas qué es cada uno de ellos. También veremos el carnet por puntos. Pero tranquilo, que si estás acostumbrado a jugar con videojuegos entenderás muy fácil cómo funciona. Lo primero que haremos es ver algunas definiciones relacionadas con el tema de la documentación. ¡Vamos allá! Un conductor es... el que conduce. Es la persona que maneja el vehículo. Pero aquí hay una excepción. Dentro de muy poquito tú empezarás las prácticas. Pues que sepas que a ti no se te considerará conductor. A efectos de tráfico el conductor será el profesor que esté a cargo de los mandos adicionales. ¿Y qué me dices ahora? Dirías que este pastor también es un conductor. La respuesta es sí. Para tráfico la persona a cuyo cargo está un animal o animales también se considera conductor. Otra definición. El titular del vehículo. Es la persona cuyo nombre figura inscrito el vehículo en el registro oficial correspondiente. Viene a ser como el dueño del vehículo y como tal tiene una responsabilidad. El titular del vehículo está obligado a 1. Facilitar a la administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de ser cometida una infracción. Por ejemplo, si tu amigo te deja su coche y te multan por exceso de velocidad, la multa le llegará al titular del vehículo, a tu amigo. Él deberá indicar al tráfico que tú eras quien conducías. Y 2. Impedir que el vehículo sea conducido por quienes nunca hubieran obtenido el permiso o licencia de conducción correspondiente. Tu amigo está obligado a no dejarte el coche hasta que tengas el carnet. Pero tranquilo, no te preocupes, estás en la mejor autoescuela para sacarte la teórica. Así que ya te queda menos. Imagínate ahora que a tu amigo, que tiene un Seale León, le toca la lotería, se compra un Ferrari y te deja su coche. El Ferrari no, el Seale León, para usarlo todos los días. Él puede seguir siendo el titular del vehículo, el dueño, pero puede designarte a ti como conductor habitual, con tu consentimiento, claro. En este caso, las obligaciones del titular del vehículo pasan al conductor habitual. Por ejemplo, tú serías el responsable de identificar a la persona que conducía en caso de multa. Y para terminar las definiciones, vamos a ver la de peatón. Peatón es la persona que, sin ser conductor, va a pie por la vía. También se considerarán peatones quienes 1. Empujan o arrastran un coche de niño o de impedido una silla de ruedas o cualquier otro vehículo de pequeñas dimensiones. 2. Los impedidos que circulan al paso en una silla de ruedas con o sin motor. Claro, el ir en silla de ruedas es la manera de andar de estas personas. Por tanto, son peatones aunque usen una silla de ruedas con motor. Y 3. Los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas. Si llevas andando tu bici o tu ciclomotor, también se te considerará peatón. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Imagínate que vas por la calle andando, llevando el pedazo de moto de Mar Marquez o de Lorenzo o de Pedrosa o del piloto de motos que más te guste. Y vas caminando para que te vean bien los colegas. ¿Serás considerado peatón o conductor? Tic tac, tic tac, tic tac. Pues conductor. Lo que acabamos de ver habla de ciclos o ciclomotores. De motos pequeñas con un motor de hasta 50 centímetros cúbicos y una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora. Está claro que la moto de Mar Marquez corre mucho más de 45 kilómetros por hora. Y es de las que hace mucho ruido. Ahora pon que ya tienes tu carnet y tu coche. ¿Qué papeles deberás llevar a la hora de conducir? Por supuesto tu DNI. Además deberás llevar papeles que dicen que tú puedes conducir, papeles que dicen que tu coche es apto para circular y un seguro por lo que pueda pasar. Bueno mira, la lista completa es esta. Licencia o permiso de conducción. Tu carnet. Uno como este, pero con tu nombre. El permiso de circulación, la tarjeta de inspección técnica, el informe de la última ITV y el seguro del coche. Estos documentos serán originales o bien una fotocopia cotejada. Cotejada. Qué palabreja, ¿no? Mira, cotejada quiere decir que algún funcionario ha visto el original. Lo fotocopia, comprueba que son iguales y le pone el sello para certificarlo. Bueno, pues ahora vas a ver cada uno de estos documentos. Para llevar una bici ya sabes que no te hace falta el carnet, pero para conducir un ciclomotor, un vehículo para personas de movilidad reducida o vehículos a motor, necesitarás haber pasado una serie de pruebas. Tu permiso o licencia es una autorización administrativa que garantiza que tú eres apto para conducir los vehículos con el menor riesgo posible. Por lo general, tu permiso te lo dará la Jefatura Provincial de Tráfico y para dártelo tendrás que haber demostrado aptitud psicofísica. Esto no es más que la revisión médica que tienes que hacerte antes del examen. Conocimientos, el teórico que estás estudiando ahora mismo, habilidades, aptitudes y comportamientos, que es lo que demuestras en el examen práctico. Cuando el titular del permiso pierda algunos de los requisitos de actitud psicofísica, pero pueda conducir con adaptaciones o restricciones, deberá solicitar un permiso o licencia de carácter extraordinario y realizar en su vehículo las adaptaciones necesarias. Por ejemplo, si tienes algún problema médico y no puedes mover un brazo, podrás seguir conduciendo, pero solicitando un permiso extraordinario a tráfico y con adaptaciones en tu coche. Y cuidado, ¿eh? Conducir sin haber obtenido el permiso o licencia de conducción puede ser un delito castigado por el código penal, es decir, que puede tener hasta cárcel. Y otra cosa que tampoco puedes hacer es conducir un autobús si solo tienes el carnet de coche. Solo puedes conducir los vehículos a los que se te autorice en tu permiso. Ten en cuenta que puedes perder hasta cuatro puntos si conduces un vehículo no permitido para tu carnet de conducir. Bueno, y con esto terminamos este vídeo. Ánimo y sácatela. La teórica.